What the fuck? Sonia me mandó audio hace rato Ah, 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 ah Hiya, aquí no con... ¿Cómo estás? Soy una chica de Coca-Cola ¿Cómo estás? Bueno, le voy a mandar un sticker que dice Puto pendejo, idiota, imbécil, bastardo infeliz, te voy a matar Me tienes hasta la verga Qué buen sticker, eh? Me gusta mucho usarlo De hecho, hoy día iba a poner ese sticker en respuesta A un tweet de Suarin Y me contuve porque como estaba el tweet patrocinado No sé, lo pueden tomar como amenaza de odio O algo así, pero miren ese sticker, chat No pasa sticker, no, ahí no más Pero es esto, atención Puto imbécil, no, puto pendejo, idiota, imbécil, bastardo infeliz Te voy a matar, me tienes hasta la verga Muy buen sticker, eh Muy buen sticker, no sé qué me lo pasó, no me acuerdo ¿Cómo andas? Son mis primeros bits Te doy gracias por siempre, alegrar mis noches ¿Cómo? Suena mal, hermano, ¿qué fue?